Los juegos que yo recuerdo desde chico, básicamente el chico era una mezcla de nerd y friki y entonces jugaba con leídas, por ejemplo. Era muy común que me lanchara con la enciclopedia, mi casa, los diccionarios y jugaba a eso, a ver, por ejemplo, recuerdo que a esa edad, cinco o seis años, empecé a encontrar los nombres de los filósofos y entonces los copiaba en un papel y ponía cuál era para cada filósofo el origen de las cosas. Estos ponían Pitágoras, los nubes, Anaxímenes, el aire… Cinco o seis. Hacía eso. Y después, bueno, jugaba mucho, armaba, tenía unos autos de conexión con los que armaba películas, por ejemplo, leía mucho cine y después copiaba el guión de esa película, pero lo interpretaba con estos autos de conexión que se pasaban a hacer así como unos fantasmitas que me acompañaban a todos lados. Y así armaba películas, así tipo El puente sobre el río Juana o Los diez mandamientos, ¿viste? Sí, lo hacía cada uno como interpretar papeles. Pero esos serían los dos juegos. Los dos. Es rara la relación que tengo con los amigos porque tengo, obvio, tengo amigos, pero voy pegando como relaciones así intensas con los amigos casuales. Ajá. Segustanciales. Segustanciales. Para mí la cosa esa del amigo de toda la vida, no sé, me pesa. O me peleé con la mayoría, puede ser. Pero, porque uno cambia, ¿no? A mí me cabe más la definición de amistad que de Epicuro. ¿Vieron que Epicuro decía que para él la relación entre dos amigos era la relación de dos personas que cada una de ellas va caminando por su propia ruta y como que en algún momento del trayecto que uno va recorriendo coincide con la ruta del otro? De esa coincidencia en la amistad. Porque si no la amistad se vuelve dependiente o se vuelve, digamos, sojugante. En cambio, si la vemos casi contingentemente como un momento de coincidencia de dos trayectos donde de repente no éramos amigos y la amistad empezó y de repente terminó porque cada uno se fue para otro lado y nadie le duele nada a nadie, ahí hay algo duro. ¿Vos decís también? Sin reclamo. Sin reclamo. Sin reclamo. ¿Vos decís también que uno es capaz que no se le acuerda cuando comienza la amistad pero decís cómo termina? ¿No? Sí, esa es una frase de Maurice Blanchot que trabaja en la amistad, como que dice un poco de eso. No hay flechazo. No hay flechazo. Claro. Como se supone que hay en el amor. Hay que ver si en el amor es igual. Pero es cierto, es una de las relaciones más raras también porque fíjate que es uno de los vínculos no institucionalizados, ¿no? Yo creo que el amor sí se institucionalizó en esa institución tan polémica que es el matrimonio, ¿no? Que se supone que representa al amor, pero la amistad no tiene una representación institucional. Tipo, no sé, si en el amor te va mal te divorcias y el divorcio supone toda una ruptura de lo institucional. En la amistad un amigo te caga y no le puedes hacer juicio, ¿viste? En cambio, en el amor te caga y tenés una patrulla de abogados dispuestos a ganar plata en relación a eso. Pero no está buenísimo ver que la amistad sigue siendo un vínculo que por algo se trabaja mucho en filosofía porque genera estas cosas abiertas. Yo creo que ahí perdió el amor, ¿no? Porque la institucionalización del amor le ha quitado el vuelo que sin embargo en la amistad subsiste. Hablas de la semejanza y la reciprocidad también, ¿no es cierto? En la amistad, que son como dos condiciones. Son dos condiciones para Aristóteles y para la lectura más tradicional de la amistad porque se supone que los que somos amigos somos amigos porque decían la semejanza y como bien acabas de recordar vos, porque hay reciprocidad, uno es amigo de quien es amigo de uno. Claro. Sin embargo, toda la crítica a esa tradición clásica de la amistad, la inicia noche, que cambia un poco el paradigma, ¿no? Que entiende que si la amistad está basada en la semejanza, lo que se soslaya es que todo es un humano y una relación de poder. Claro. Y si hay semejanza, Nietzsche se pregunta ¿quién asemeja a quién? Y si hay reciprocidad, Nietzsche se pregunta, ah, pero entonces el móvil es económico, es de un ida y vuelta, de intercambio. En cambio la amistad debería ser un acto de entrega. De entrega. Y si es un acto de entrega, no importa si el otro, digo, si vos sos amigo de alguien, no hace falta que el otro sea amigo tuyo, que parezca raro, ¿no? Yo tengo grandes amigos que, por ejemplo, en el sentido de que me inspiran o… Yo entiendo la amistad como un acto de inspiración. Un amigo es quien te saca de vos, no quien te adule, te confirma lo que sos, sino quien te permite que estés todo el tiempo peleándote contra tu propio dogma, que es tu propio ser, por decirlo. Entonces, mis grandes amigos, metafóricamente hablando, no son amigos que sepan que son mis amigos. Por ejemplo, Alejandro Sabina. Es mi amigo. Igual lo conocí, ¿eh? Y le dije toda esta pelotudeza, y el chabón le gustó, pero ahora está un poco enfermo, pero tipo que a mí me inspira. Es cierto. Sí, Jack Derrida. Jack Derrida es mi amigo. Murió hace catorce años, ¿no? Pero es mi amigo, y es mi amigo a partir de su voz que está en los textos. Esos libros yo los llevo a todos lados, me acompañan y me generan eso, capacidad de transformación. A mí me gustan mucho los contrastes, en todo lo que hago, y es lo que más me gusta, además en términos estéticos. El contraste, para mí, es esto de por ahí estar citando a Kant en el medio de una puteada, por ejemplo, son formas con las que yo me siento cómodo, me gusta trabajar, y lo mismo cuando consumo, cultura. Entonces, son dos momentos distintos. Por un lado, la novela de la actividad, que es impresionante. La serie también, porque ahí trae… Están naciendo en la tres, ¿no? Sí. Pero, obviamente, me lleva para un lugar, la veía de un modo. En mi casa era toda una práctica, digamos, donde la veíamos con parte de la familia, en un momento dado. O sea… Duros de Matar es una de esas películas, las cinco Duros de Matar, digamos, que, obviamente, tienen que ver con otra cosa, ¿no? Tienen que ver con visualizar al cine más allá… Yo no creo que el cine siempre tenga que dar un mensaje existencial, porque me parece que no es su propósito. Así como hay cine existencial, tan buenísimo es un cine, digamos, de entretenimiento, más pasatista. A mí me encanta ese pasatismo y que me guste duro de Matar, no significa que estoy a favor del protofascismo policial que aparece ahí, sino de ver… Aparte, yo me detengo… me encanta el humor. Los yanquis tienen un humor, digamos, así que acá se hace un humor de ese tipo y vienes a todo el mundo puteándote por lo incorrecto, ¿no? Y me gusta ver el trabajo cinematográfico. Como yo hice mentira, la verdad, quedé como muy impregnado de ver el trabajo de la cámara, de la luz, de los escuadres… Eso me encanta de Hollywood. Ahora, Hollywood no totaliza para mí mi acceso al cine. El problema es que yo estoy en contra de la totalización de cualquiera. No es que soy… ¿só futbolista? ¿Te gusta el fútbol? Me decía Dardo, me encanta el fútbol. Ahora, al mismo tiempo, no puedo dejar de ver que son 22 tipos corriendo pegándole un pedazo de vaca muerta. O sea, al mismo momento estoy padeciendo… Por ejemplo, ayer mi equipo ganó y estaba con mis dos hijos abrazados llorando porque ganamos dos partidos seguidos. Y al mismo tiempo decía… O sea, en ese momento pensaba, pero ¿por qué no puedo lograr este vínculo con ellos dos? Porque fuera, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una guerra con el fútbol, ¿qué sé? Eso en algún punto… Un motivo… Un motivo externo… Un motivo externo… Un motivo externo… Que dependa de que pavones la mitad, ¿entendés? Dependés de que un jugador de 36 años meta la peluca para que eso después… Bueno, pero ¿qué pasa? Lo visualizás, ¿no? Vamos a repasar esas cosas. Me gusta decir, ¿cómo es posible que esta sociedad de nosotros, que tenemos que ver con el arte, en esta sociedad que en principio llena de arte, cómo allí se pudo producir… Pero… Los gimnasios eran muy… ¿no? Parece que ahí no hay una… O sea, uno trata de ordenar y el orden hace a la necesidad, por ahí muchas veces, de clasificaciones que significan ciertas situaciones para estar uno tranquilo que lo mire. Entonces, el nazismo no fue hijo de la barbarie, fue hijo de la civilización. El nazismo es la exacerbación absoluta de la planificación racional al servicio de la discusión. Vos entrás… Yo estuve en Auschwitz. Vos entrás a Auschwitz y no es un infierno, es una fábrica. El mismo tipo de fábrica que, en otros lados, producía Coca-Cola, Ford o Gillespie. Han Arendt dice, en Auschwitz no se moría, se fabricaban cadáveres. Es otra historia y es otra lógica. Lo que el nazismo, de algún modo, me parece a mí, es discutible, pero lo que el nazismo termina evidenciando es cómo ese arte, ese ser humano tan fanático de sí mismo, para autoafirmarse a sí mismo, necesitó sacarse de sí mismo lo que consideraba su parte más miserable, que para los nazis era el judío, el negro, el homosexual, el discapacitado, sobre todo el judío. Entonces, ahí está bueno como pensarlo desde un lugar por ahí diferente a aquel que nos tranquiliza. Uno suele… digo, la pregunta más chota a mí es si el ser humano no tendrá en algún aspecto de su ser un aspecto fascista. ¿No? Entonces, todo depende del agrado, de la gradación con la que uno analiza eso. Yendo con la nación, afirmaste que la felicidad no existe. ¿A qué se debe esta afirmación? Bueno, vos viste que los diarios son como… No, pero… Primero, si aceptás una entrevista, te la bancás, que es cómoda, y te podés quejar de estar. Si te recorta tu idea o algo de estar. Obviamente, debo haber dicho en el marco de una respuesta, la felicidad no existe, pero todo depende de cómo viene el diálogo. El contexto, de algún modo, hace que una respuesta tenga, digamos, una fuerza que en realidad no la tuvo en el diálogo. No lo recuerdo, pero suponete como si te dijera que estabas charlando y entonces el otro te dice, bueno, pero hay manera de decir, alcancé la felicidad y decir, no, no sé, la felicidad es una búsqueda. Bueno, pero esa búsqueda tiene un resultado. No, bueno, la felicidad no existe, sino que estás siempre buscando y vas encontrando momentos de felicidad. O sea, es otro tono. Después te titulan, la felicidad no existe, se visualiza, un boludo dijo, la felicidad no existe. Como, ¿a qué suena la felicidad no existe? A que somos tonos escépticos, nimilistas, esperando el domingo a la sede de la tarde para pegarte el colchazo. Está como, no, la felicidad no existe. Es más, ¿en qué sentido no existe? En que está idealizada. Hay una idealización de la felicidad como si vos pudieses alcanzar en un momento de tu vida, un momento, digamos, donde te sintieses absolutamente realizado. Yo decía, si existe ese momento, al otro día te levantás y te vas a subir, mejor es. Si alcanzás la felicidad, ¿qué mierda haces al otro día? Entonces es más algo que nunca termina, no existe como un aumento, digamos, final de una búsqueda. Ya cambio. Eso es lo que pienso lo que hace. ¿Verdad? Pensemos en este Darío chiquito, ¿no? Y este juego que planteamos algunas veces, que Darío chiquito entre por acá y por ahí golpeó algunas espaldas, un trozo cantando, un trozo cantando, un trozo. Pero si llega hasta acá, delante de vos, y se para, y te mira, vos a ese Darío chiquito, ¿qué le dirías hoy? Me hubiera gustado ser futbolista, creo que... En el fondo... No, lo digo con un poco de humor y con un poco de, también, digamos, de conciencia en temasía. Yo preferiría creer en Dios. Creer en Dios. Yo preferiría nada. Sería más simple. Si, más tranquilo. O sea, me encanta lo que hago, pero... me duele. A mi me duele las cosas, no lo entiendo. Pero la paso bien. La paso bien, también. Perdón la contradicción. Pero en el fondo... La realidad muere. La realidad, sí. Creer en el que va a esa. y preferiría. Es más, ojalá hubiese, sobre todo cuanto más cerca de la muerte uno está, tener como más certeza. No puedo, se me escapa la tortuga y entonces, digamos, con eso trato también de hacer algo. Yo qué sé. Sócrates, cuando se da cuenta que la verdad no existe, que si hay una verdad está en otro mundo, entiende que su misión es pelearse contra los chotos que quieren ser los dueños de la verdad, porque si no hay una verdad no la tiene nadie. Entonces, hace de la filosofía un acto de resistencia, por eso de lo liquida. Entonces, algo de eso también está en juego acá. A mí me gusta la docencia desde ese lugar, más de construir, de desacralizar, pero el tema en el fondo, obviamente, ojalá, viste, una especie de abismo sin fondo, tuviera una resolución. No la tiene, estoy seguro que no la tiene, pero que esté seguro que significa que no siga soñando de las cosas. Yo no voy a cejar de soñar hasta el último segundo en que me muera. Voy a seguir esperando, que me diga, escucha a mi carado, dejar de decir que no es porque yo existo. Ojalá, ojalá porque, digamos, es una búsqueda infructuosa porque sé que es imposible, pero no deja de ser una búsqueda y no puedo dejar de buscarla. Nada, cada uno tiene su propia traje. A mí me tocó esta y la llevo con idea de guía. Gracias. 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 Gracias.